Negocios. Según el analista Tim Bradshaw del Financial Times, la economía compartida se define como aquella que facilita el intercambio directo de bienes y servicios entre los particulares. Este concepto ha dado lugar a una revolución tecnológica y que ha redefinido muchas de las industrias consideradas como tradicionales. De acuerdo con la revista Forbes, la economía compartida va a crecer, fíjese, en 2015, un 25% con 3,5 billones de dólares estimados en ingresos que van directo al bolsillo de la gente. A esto hay que sumarle los ingresos sustanciales que reciben cada una de estas compañías por enlazar a los compradores y vendedores. Los casos más exitosos son Uber, Lyft, Airbnb, pero también hay compañías como People Per Hour, que en Inglaterra, por ejemplo, reclutan talento. Hay opciones e industrias para todos los gustos en la economía compartida. Pero usted, ¿se imagina una aplicación en su celular para volar en jets privados? Ponga atención al siguiente informe. El empresario Eric Sulabi aterriza en un jet privado en el aeropuerto internacional de Miami tras pasar unos días de vacaciones en Bahamas junto a su familia. Para programar sus viajes usa los servicios de Wheels Hub, una empresa de vuelos charter que ahora cuenta con una aplicación para teléfonos inteligentes que permite realizar reservas y acceder a ofertas. Con pocas horas de anticipación puedo saber dónde hay aviones disponibles y si quiero viajar o no, pero aparte me parece que es muy económica porque yo por 3.900 dólares estoy volando un King Air nuevo a estrenar con 8 personas. Con unos 400 usuarios de la aplicación, Wheels Hub ofrece vuelos charters a quienes paguen una membresía de 17.500 dólares por familia y una cuota anual de 8.500 dólares. La compañía además cobra por tiempo de vuelo que en un avión King Air 350 como este cuesta 3.900 dólares la hora. La empresa, cuya matriz se encuentra en Nueva York, tiene 40 aviones propios y alquila otros. En su aplicación además existe la opción para que un usuario pueda compartir el trayecto con otros clientes para abaratar costos. Nos consideramos una clase de Uber de la aviación privada. El concepto de compartir un viaje se ha expandido en todo el país. Uber lo hace en tierra y nosotros en el aire. Es un producto que está en el mercado, así que es competencia de alguna manera para las líneas aéreas y eso es bueno para los consumidores. Pero dudo que cambie el mundo tanto como ha cambiado el mundo Uber. En el mercado de aplicaciones de servicios de Jets privados hay una empresa que ofrece servicios de vuelos ilimitados durante un año tras pagar una suscripción y todo esto al alcance de su mano. Basada en Fort Lauderdale, Jet Smarter ofrece este servicio tras pagar una membresía de 8,499 dólares. Claro, uno de los programas de la aplicación que tenemos es el Jet Shuttle en el cual la persona puede utilizar el jet para compartir con otras siete personas más y van directamente a Nueva York de ida y regreso a Fort Lauderdale. El gerente de mercadeo cuenta que 300 mil personas han bajado la aplicación de Jet Smarter pero no especifica el número de usuarios activos. La empresa que alquila aviones además ofrece vuelos charter a cualquier parte de Estados Unidos y también ofrece volar en los tramos de regreso de los aviones privados que ya han fletado otros pasajeros y deben regresar a su destino vacíos. Todo se maneja desde la aplicación donde tú puedes ingresar el destino donde quieras ir, desde el origen, desde donde quieras salir, la hora, la fecha y eventualmente desde un clic del iPhone o desde cualquier smartphone que tengas puedes hacer el booking del avión. Según el ejecutivo, la compañía pretende competir con las tarifas de primera clase de las aerolíneas tradicionales. En 2016, Jet Smarter planea cubrir rutas a Latinoamérica. José Manuel Rodríguez, CNN, Miami.